El ex presidente republicano Donald Trump ha convertido su última inculpación penal por intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en un tema de campaña electoral para las presidenciales del año que viene y ha presumido de que nunca antes había tenido tanto apoyo. Donald Trump ha sido acusado de cuatro graves delitos por su intento de torpedear los resultados de las últimas elecciones del 2020. Los cargos se centran en una presunta conspiración del expresidente estadounidense y sus aliados para subvertir el traspaso de poderes y mantenerle en el cargo pese a haber perdido las elecciones contra Joe Biden. Puede que esta no sea la primera acusación penal a la que se enfrenta Trump, pero en términos legales sí es la amenaza más grave hasta ahora. Se le imputan cargos de conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y de intentar obstruir un procedimiento oficial, la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria electoral de Joe Biden en 2020. La investigación se centra en los hechos sucedidos el 6 de enero de 2021, cuando miles de personas irrumpieron en el Capitolio. El fiscal especial encargado del caso que presentó la acusación ha culpado a Trump de la violencia. El asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Fue alimentado por mentiras con el objetivo de obstruir una de las funciones básicas del gobierno, la del recuento y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. La Fiscalía lo acusa de alentar reclamaciones de fraude pese a saber que eran falsas. Nos han robado las elecciones. Y de presionar a funcionarios estatales para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Solo quiero encontrar 11.780 votos. Hemos ganado en este estado. También acusan al expresidente de incitar a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio estadounidense en un desesperado intento de aferrarse al poder. Iremos a donde sea necesario. Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas. Trump está citado para comparecer ante una corte federal el jueves. Pese a sus problemas legales, es el candidato republicano más popular en la carrera a la presidencia. Bueno, y para ampliar este tema nos vamos rápidamente a Washington. Allí está nuestro colega José Díaz Priseño. Lo ven, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué puede pasar este jueves cuando Trump se presente a audiencia frente a la jueza? Sí, la expectativa es que Donald Trump se presente de manera personal aquí en la Corte Federal del Distrito de Colombia, que por cierto, está solo unos pasos de ese edificio tan importante en Washington que fue atacado el 6 de enero el Capitolio. Aunque también hay que decir, existe la posibilidad de que la audiencia ocurra de manera virtual. El presidente todavía no ha hecho un pronunciamiento oficial de que sí se presentará de manera personal. Sin embargo, la expectativa también es que se declare no culpable, tal como lo ha hecho en los dos casos precedentes, tanto en el estado de Nueva York como en una corte federal en Florida. Hay que decir que la defensa de Trump ya adelantó uno de los argumentos que utilizará para defenderse de estas acusaciones tan graves. Uno de los abogados, el señor John Laurel, del expresidente Trump, ha asegurado que nada impide al expresidente Trump a cuestionar los resultados electorales, dado que esas expresiones están protegidas bajo la primera enmienda de libertad de expresión. Y sin embargo, la acusación es muy clara, pues especifica acciones concretas que Trump tomó para interrumpir el proceso de conteo de votos en el año 2021. Muy bien, ¿y cómo puede afectar esto en la campaña electoral para el 2024? Como sabemos, no hay ningún impedimento constitucional para que Trump pueda ser candidato, incluso elegido presidente, incluso si es acusado o también si termina siendo hallado culpable y encarcelado. De hecho, existe un precedente en la historia estadounidense en 1920, un candidato socialista a la presidencia logró desde la prisión casi un millón de votos. Y hay que decir, ayer, inmediatamente desde que se conoció la acusación, Trump lanzó una campaña de recaudación de fondos. Y recordemos, desde abril, cuando fue acusado en el estado de Nueva York por algunos cargos estatales, ya Trump recolectó el mismo día de la acusación en ese estado, 4 millones de dólares. Y los expertos aquí consideran que dentro de la campaña republicana, con 54% de las preferencias de acuerdo con las últimas encuestas, estas acusaciones, al contrario de debilitarlo, lo fortalecen. Muchísimas gracias por este análisis, José Díaz Briseño, desde Washington. Gracias.